Una jornada bastante agitada en el ámbito político y estamos pendientes de lo que ocurre en este momento en la sede de la ANR, donde estamos a punto de iniciar esta conferencia de prensa. Escuchemos. Bueno, ahí vemos que ya está por iniciar la conferencia de prensa. Están todos los miembros del Tribunal Electoral Partidario que seguramente van a dar a conocer el fallo con relación al tema de Arnoldo Vins. Esta mañana se reunieron también con apoderados de todos los movimientos que están pugnando por las internas de la ANR y vamos a ver qué es lo que finalmente dan a conocer. Si hablamos de tendencia, Rolando, ya habían dicho los representantes de Honoro Colorado que habría una luz verde a la participación dentro de estas elecciones. Vamos a ver si así también opinan los miembros del Tribunal Electoral Partidario. Bueno, ellos dejaban a cargo, ellos exclusivamente, la decisión final con relación a esta situación que muy pocas veces se dio en la ANR. Igualmente ya anunciaron que incluso de no ser favorable tienen otras instancias a las que recurrir. ¿Cuál sería la próxima instancia? ¿El TSJ-E? TSJ-E. Bueno, inicia la conferencia. Entonces, tomamos señal. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Buenas tardes a todos, a la ciudadanía en general y en particular al pueblo colorado. Me complace poder presentarme ante los medios de prensa y de esa manera llegar a todos los hogares de la República del Paraguay. Me acompañan el maestro, el doctor Sebastián González Infran, el doctor Armando Mendoza, el doctor Benito Alejandro Torres, el doctor Artemio Castillo, el doctor José Emilio Argaña, el doctor Félix Ferrero Hortellado. Todos miembros titulares y suplentes del Tribunal Electoral Partidario. Como habíamos manifestado el día de ayer, este tribunal ha asumido la delicadeza y la necesidad de una atención urgente sobre el tema planteado por la profunda crisis que podría generar una dilación innecesaria en el tema y la necesidad de tratarlo con la seriedad, el tecnicismo y el criterio político necesario. De esa manera nos hemos abocado a cumplir con todas las garantías de un debido proceso. Hemos tratado de abreviar los plazos y hemos recibido en el día de la fecha incluso a dos apoderados de dos movimientos para escucharles, para que puedan expresar ante el Tribunal Electoral Partidario. Lo hicieron así ante el Pleno y pudimos tener una clara visión de ambos movimientos. Explicamos nosotros a estos apoderados que nosotros nos debemos al Partido Colorado y a los más altos intereses del Partido Colorado. Y es por ello que aparte que la Constitución Nacional garantiza la igualdad de las personas ante la ley sin considerar la categoría de movimientos que tengan, nos debíamos como afiliados colorados también a ellos. Se los ha escuchado y bueno, de esa manera una vez finalizada la audiencia que se dio aproximadamente a las 11.45 horas, nos llamamos al análisis y a la definición del tema abordado, que tiene que ver con la sustitución de la precandidatura del doctor Hugo Adalberto Velázquez Moreno, vicepresidente de la República del Paraguay, en su precandidatura a la presidencia de la República, por el señor Arnoldo Vince Dirksen. En este sentido, el Tribunal ha llegado a un consenso por unanimidad y bajo criterios primeramente de manera estrictamente jurídica y con fundamentos también políticos, los cuales este Tribunal Electoral Partidario no puede dejar de observar. Y esos criterios están plasmados en 13 páginas de la resolución que determina la sustitución favorable de la candidatura o precandidatura del doctor Hugo Adalberto Velázquez Moreno por la del señor Arnoldo Vince Dirksen. Esa es la decisión del Tribunal Electoral Partidario. Llamamos a la paz partidaria, llamamos al respeto de las instituciones partidarias y en este caso del Tribunal Electoral Partidario y mantener la integridad del proceso electoral para llegar a una coronación exitosa para las internas del 18 de diciembre de 2022. Muchas gracias. ¿Las razones, doctor, pueden explicar las instituciones? Claro que sí. Las razones son altamente técnicas y las paso a explicar. Sencillamente, el Tribunal Electoral Partidario ha identificado la existencia de una antinomia jurídica entre los artículos 39 de la ley 635, el artículo 145 del Código Procesal Civil y el artículo 160 de la ley 834, Código Electoral. ¿Cuál es la antinomia? La potestad de determinar el fenecimiento o la perenteuridad de los plazos versus la remisión al Estatuto Partidario en caso de renuncia del candidato a presidente de la República entre la oficialización de la candidatura y las elecciones internas partidarias, que es el caso que nos ocupa. En pocas palabras, y tratando de hacer sencilla la explicación, las antinomias se resuelven por normativas jurídicas siempre y cuando no sean normas prohibitivas y permitan la vigencia de los derechos. La vigencia de los derechos, en este caso, es mantener la precandidatura a la presidencia del Movimiento Fuerza Republicana versus que el Movimiento Fuerza Republicana se quede sin candidatura a la presidencia y la vicepresidencia de la República. Lógicamente, desde el punto de vista jurídico, ese silujismo se resuelve con la norma consagrada en el artículo 4 de la ley 834, que permite aplicar el principio o donde regula el principio de la participación, que es un principio de derecho electoral, y en ese contexto necesariamente permanece en vigencia el artículo 160 de la ley 834, decayendo para este caso particular la aplicación de los artículos 39 y 145, 39 de la ley 635 y 145 del Código Procesal Civil, es decir, la perentoriedad de los plazos. En ese contexto, una vez analizado el estatuto partidario, el Tribunal Electoral Partidario hace una explicación jurídica de cuáles son las normativas aplicables, cuáles son las normativas que no son aplicables analógicamente ni supletoriamente, y finalmente llega a la conclusión con la integración normativa y el sistema de interpretación de las leyes, que es la hermenéutica jurídica, mediante la utilización de los artículos 111 y 94, que nos encontramos en el estadio procesal que dispone que este cambio está habilitado de acuerdo al petitorio que realicen los apoderados del movimiento. Eso es lo que se ha hecho y eso es lo que habilita jurídicamente a este tribunal a proceder a la sustitución. Presidente, en el caso de que ustedes hubiesen decidido no aceptar la candidatura de Vince, entonces Fuerza Republicana se hubiera quedado sin esta chapa. ¿Por eso también se toma esta decisión para que no haya una convulsión política en ese caso? Fundamentalmente sí. Fundamentalmente sí. Pero esa no es la única alternativa. Habían muchas fórmulas posibles de aplicación y eso dependía de la integración normativa que realizaba o consideraba como válida por parte del Tribunal Electoral Partidario. Ahí es donde entran los principios y los criterios de interpretación hermenéutica jurídica, además de la consideración de factores políticos que este tribunal también lo plasma en esta resolución porque se considera plenamente habilitado como un tribunal jurídico político que es y que no está limitado únicamente al silogismo jurídico al cual están compelidos los tribunales de derechos. ¿Qué pasa con la opinión? Presidente, que no es un fallo solamente jurídico sino también político. Es eminentemente jurídico pero contiene también fundamentos políticos y lo van a poder observar, están bien divididos. ¿Pesó mucho la decisión de Honor Colorado de decir que ellos estaban a favor de la competencia, de la participación? Jurídicamente no, políticamente claro que es siempre importante porque estamos en política y en política el camino es el diálogo. El diálogo directo, el diálogo por lo menos a través de intervenciones de los actores políticos. ¿Y qué pasa con la opinión del otro movimiento, presidente? ¿En España es deturible? No, en virtud del artículo 127 del Estatuto Electoral Partidario los fallos del Tribunal Electoral Partidario no son recurribles. Sí son accionables ante el órgano jurisdiccional y bueno, quien se sienta agraviado seguramente podrá recurrir. Porque hay un movimiento que dijo que no estaba de acuerdo con la inscripción. Correcto, y es parte en el proceso pero no es vinculante. ¿Ellos pueden entonces recurrir al Tribunal Superior de Justicia Electoral? También aquellos que dieron su acuerdo pueden recurrir en el sentido de accionar contra la resolución y seguramente se hará un examen de integridad respecto a anulidad o causales, digamos, de anulabilidad de la resolución que hemos emitido. ¿Qué argumento dio este movimiento puntual para decir que no correspondía a la inscripción de Arnault Dobbins como sustituto? Justamente los artículos 39 de la ley 635 y 145 del Código Procesal Civil que para este caso, este tribunal en su silogismo jurídico los deja de lado por vigencia del artículo 160 de la ley 834. Doctor, ¿el tribunal tiene mandato de inscripción así como dicen algunos actores? Deberíamos consultar a la convención del partido que tuvo eco el 14 de noviembre del año 2020. ¿Hubo una prórroga? Hubo una prórroga. Por eso están todas las autoridades constituidas actualmente como lo están. ¿Pero se puede cuestionar entonces la conformación de este tribunal que hace el fallo sobre este tema puntual, presidente? Y así lo podrán hacer aquellos que se sientan agraviados. Nosotros tenemos un mandato a quien nos debemos como máxima autoridad que es la convención del partido. Presidente, ¿el exministro ya fue notificado sobre esta sentencia? En este momento están siendo notificados todos los movimientos de forma electrónica porque este tribunal ha habilitado un sistema mixto de notificaciones personales y electrónicas que tienen plena validez y están amparados en normas legales. ¿Otros candidatos podrían también utilizar este fallo para poder hacer una sustitución en este tiempo? De ninguna manera porque la cuestión es puntual y tiene normativas específicas al respecto. ¿Pueden existir pedidos de sustitución diferentes? Sí, pueden existir. La diferencia es que hay casos que están regulados por el estatuto partidario en forma expresa en este estadio procesal. ¿La precandidatura a la presidencia tiene una estipulación específica? La precandidatura a la presidencia tiene a partir de la fecha una interpretación integrada de las normas y tiene una salida jurídica viable a través de lo que este tribunal electoral partidario como organismo de interpretación del estatuto y regulador de las elecciones internas partidarias ha determinado en esta resolución de 89. ¿Es una jurisprudencia en ese sentido, Presidente? Momentáneamente sí. Hasta que eventualmente se disponga o la convención disponga reglamentar esta situación eventualmente en el futuro. Lo cual, por prudencia, lógicamente este tribunal seguramente hará las resalvas a las autoridades partidarias para corregir este tipo de situaciones en el futuro. Pero estamos plenamente seguros de la decisión y nada, se ha hecho un trabajo, un análisis jurídico sumamente interesante y estamos muy satisfechos con la decisión. ¿La preguntación fue unánime? Unánime. Es unánime. ¿Nada más para reiterar los artículos que tienen en cuenta? Artículos 39 de la ley 635 barra 95, artículo 145 del Código Procesal Civil, artículo 160 de la ley 834 barra 96, los artículos del Estatuto 111, 92, 93, 94, los artículos constitucionales, el preámbulo, el artículo 1, 3, 124, 125 y concordantes de la Constitución Nacional. Bien, Santiago Brizuela, compañeros, y de hecho ustedes tienen ya también el documento, ¿verdad?, sobre la decisión tomada por el Tribunal Electoral Partidario. Mariano, asimismo, y el documento establece la sustitución de los nombres de Hugo Velázquez por Arnaud Lovins. Exactamente, y ya queda entonces ahora lo que se estaba aguardando, previa reunión con los apoderados de los diferentes movimientos, algunos incluso ya anunciaban en el transcurso de esta jornada que podrían llegar a impugnar la candidatura de Vins, pero decía Brizuela que están en todo su derecho y eso se va a discutir ya en otras instancias. Gracias, Mariano, por este completo reporte.